¡Suscríbete! A ofrecer el nuevo evento que está de Dragon Ball History En este caso vamos a hacer el que es Androides Slash Cell Saga Que es básicamente... Contra los superguerreros Exactamente, entonces vamos a ir contra los buenos, si mal no recuerdo O contra los malos No, contra los buenos No recuerdo, ahorita vamos a entrar Es un evento, muchachos, bastante, bastante largo Ya me metí Sí Sí, vamos contra los buenos Les vamos a mostrar rápidamente Tenemos dos equipos diferentes Pero estos dos equipos justamente son Para poder cubrir todas las misiones que se necesitan Para este evento en particular te piden que pases el nivel Bueno, que pases el nivel para empezar No, obviamente las ocho fases Sí Y te piden que pases igual el nivel completo Con por lo menos tres personajes de Androides Y por lo menos tres personajes de Androides Cell Saga Así es, entonces en este caso Bueno, yo traigo el equipo óptimo de mínimo actualmente Sin LLR nuevo de hecho Este de 16, 17, 18 Pero es el equipo óptimo que hubo de Cell Saga Entonces tenemos a los dos líderes LLR, tenemos a Cell Perfecto de Extremes y Awakened Tenemos a Gohan, a Goku Super Saiyajin de Yardat Yadorat Con ropa de Yardat Este, también tenemos a 16 Y bueno, Gohan LR de Super Saiyajin 2 Que por cierto, esto va a ser también un showcase De la nueva animación de Gohan Porque güey, está increíble Está increíble y bueno Aquí por el otro lado O sea, por mi lado Bueno, para los que viven el video de ayer Ya vieron que me salió el nuevo Androide LR ¿No? 16, 17, 18 Pero, pues bueno Como estamos grabando el mismo día que hicimos el summon No podemos, no tengo todo para hacerlo LR en estos instantes Y menos por tiempos Entonces, lo que yo hice En vista que yo no tengo justo el Cell LR Fue armar un equipo de androides Que a la vez tuviera 3 personajes de androides Y 3 personajes de androides El Saga Así es Entonces, por mi parte Yo me traje al Cell Tech de Extremely Awakened Que es de androides El Saga Me traje a los Cell Junior Que es de androides El Saga Y me traje al Cell LR Físico Que es de androides El Saga Y por el lado de androides Me traje a 17 Que es el líder Ajá A 21 Y a 18 del torneo del poder Ajá Así es Bueno, un poquito la idea De este evento particularmente Es Si quieren hacer las rewards Bueno, estos son los equipos óptimos Pero la idea de este evento En su vasta, vasta, vasta mayoría En su vasta mayoría Es Unidades que se transformen Que den HP Que tengan más o menos una habilidad decente Para mitigar daño Ahorita, digo Si lo están viendo en pantalla He dejado que me peguen muy fuerte Particularmente al Goku De Yadorat O de esa madre Por Goku Con ropa de Yadorat Esa wea Porque Yo quiero que tanto Mi Gohan Super Saiyajin Como los Cell Se transformen ¿Por qué? Porque pues van a tener mejor defensa Van a estar bajando ataque Y defensa Van a pegar mucho más fuerte Y eso hace que vaya un poquito más rápido Este evento ¿No? Así es Y bueno Por otro lado Yo aquí ya estoy Llegando a la Rotación Óptima Que es tener A Cell Jr. con Cell Para que El Cell Jr. se aviente Un adicional A fuerza Y aparte aguanta más Yo ya voy a transformar A Gohan De una vez ¿De una vez? De una vena No ¿De una vez? Entonces se vuelve La cató mami De hecho Muchachos La mejor opción De hecho Es no transformarlo Porque puedes Ataque y defensa Indefinidamente Entonces Eso lo que nos permite Es Que Pues primeramente Tengamos una unidad Que tanquea siempre ¿No? Entonces Aunque tenga desventajas Siempre va a estar tanqueando Pero Pues yo decidí Que me vale madres Esa regla ¿No? Y Y pues bueno No te mueras No, no, no Todo bien Todo bien Todo bien Y bueno Un poquito También de este evento ¿No? Vamos a hablar Vamos contra Los guerreros Z Si Empezamos con Yamcha Hobby Es correcto Después va a Tenshinhan No, Krillin Krillin Luego Tenshinhan Luego va Picoro Luego va Vegeta Luego va Trunks Luego va Goku Ese Goku Puede esquivar ataques Así es Tenga cuidado Y luego va Gohan y Gohan Ajá Así es Gohan Super Saiyan 1 Y Gohan Super Saiyan 2 Así es Entonces pues Es largo el evento Es interesante Que Bandai Empiece a hacer Este tipo de cosas Miren la nueva animación Sobre todo Sobre todo Después de que nosotros Lo comentamos La nueva animación Que es muy lenta Pero Pero está bien bonita No sé si es mi celular Que como que alenta En algunos momentos La animación Si, tiene como delay Si, ¿verdad? Si Ok Porque si como que alenta A veces Si, como que se traba Pero también la hace Un poquito más épica Que es como de No mames Ya le va a llegar El madrazo Que mi celular se traba Y la hace épico Es correcto A chinga Pero la verdad Increíble El disco de esta animación Creo que se rifaron bastante Creo que Es muy buenita La verdad La verdad La verdad Que bueno que lo hicieron Se lo merecía ese Gohan Creo que también se lo merece El Vegeta Majin Vegeta Se lo merece Eh, si Si, si, si Yo creo que todas las unidades viejitas Broly también Incluso Si, Broly Se merecería un Un update Que ya va a tener A mi Broly Rainbow Es correcto Y después de los Somos que hubieron Eh, ya Él es el primero De los dos Que tiene un LR De summon En Rainbow Entonces Pues felicidades Gracias Muchas, muchas felicidades Yo pues dejo Que me peguen Dejo que me peguen Aquí Vamos a Voy a juntar A los dos cells Vas a juntar A los dos cells Aunque no tengan links Para que se transformen Los dos al mismo tiempo Este Pero bueno Un poquito Eh, hablando de este evento El evento es Pues tardado Nomás nos deja traer dos ítems Yo les recomiendo Uno de mitigación de daño Como sería Icarus O de Gran Dragón O Whis En este caso Y también Algo que les cure Eh, bastante vida Como Octavio Yo creo que Octavio sería La mejor opción Yo de hecho traigo a Octavio De Gran Dragón Exactamente Yo exactamente igual Lo mejor Entonces No es pesado Bueno, yo mi equipo Se recupere constantemente Entre 21 18 Y Y Celtec Ok 18 porque Como cambia Esferas a verde A Tec Pues Luego agarra 700 ¿No? Sí Es como de Ah, mira nada más A ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Espero que Goku de Yalala De Yalala Este No mate a Picoro Para que nos pegue Ay, ese me dolió Un super ataque Estaría bien La verdad Eso No, sí lo mató Carajo Ah ¿Sí lo mató? Sí, sí lo mató Ah Entonces vamos con agilidad Bueno Puedo no darle orbes A Cel Ah, pero no No Se tiene que transformar Al mismo tiempo Entonces vamos a hacer esto Y a este es el que se cura Andalala A los animales Yo La desventaja de mi equipo Es que traigo Cuatro Cuatro físicos Cuatro físicos Y la desventaja Es que Tienen Los últimos Bueno Los penúltimos Que son Goku y Gohan Primera Goku y Gohan Super Saiyan 1 Son ambos Strength Ok Entonces Se puede complicar un poco Yo de hecho Pero el último es Intel Por lo tal Por lo tanto Ayuda muchísimo De hecho Aquí ya Ya la tengo medio cardíaca Porque estoy en 15% de vida Esto está pésimo Porque hice un Dokkan Attack Cuando quedaba Menos de una barra de vida A pícoro Pero bueno Lo mejor que les puede pasar Es que Entren a la siguiente fase Para poder hacer el Dokkan No en el caso De lo que vieron conmigo Que pues fue al final Pero bueno No pasa No pasa nada Yo espero no morirme En esta rotación Porque estoy literal A 12% de vida A 12% de vida Y espero que no Le peguen bastante duro O con un super ataque A alguno de los dos Ya nomás es que Gohan LR Salga sin que le peguen Con super ataque Y recupero vida Mis dos se transforman Entonces Ya va a ser En chinga este evento Nice Y bueno Aquí con el delay De animación De mi celular Que lo hace más épico Que me get en chinga Y mira Llega el Hame Hameha Llega 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 Y va llegando Y va llegando Entonces De punto se frena Y va llegando Y va llegando Y se frena Ver la caminata en lentes Como de Weeey Está más chido Que si fuera así Como Ñeñeñeñe ¿Sabes? Como Ñeñeñeñeñe Ok lo mato Pasamos al siguiente turno Mis dos él se transforman Entonces Ya ganamos Me encanta la transformación Sí a mí también Es como Todo gordito Y bueno Ahí va el otro Muy cagado Es muy obsceno Cuando escupe a 18 Es muy obsceno Sí 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 Pero bueno Es mi recomendación muchachos Si llevan por ejemplo Un equipo de Hame Hameha Este Que sería el caso ¿Sabes qué me encantó? Que alguien escribió Sí lo dice mal Kame Hameha Muchas gracias No me acuerdo quién fue Pero muchas gracias a ti Que lo escribiste Eres un chulano Este bueno Como con Kame Hameha Ay que diferencia Ay que no mames Hasta suena chingón Este Con ese equipo por ejemplo Que tiene a Gogeta y a Bellito Pueden hacer lo mismo Hagan delay De la transformación O sea Dejen que les peguen 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 Este y Gogeta y Bellito Se transforman Y ya lo tienen para O sea Tiene un equipo marrano ¿No? Ultra instinto O sea En general Los weyos que se transforman En este evento Vale la pena De hecho Y a ver A ver También uno de los pedos Es que mi equipo Está muy lleno De weyos de intelecto Porque pues Son bien listos ¿No? ¿Qué idioma? Qué idiota No mames Me vas a matar Este Ay Y pues eso ¿No? Y ya Pues ya Sí, ya, sí Pues eso ¿No? Vayan viendo Como nosotros Seguimos pasando esto Correcto Este Les voy a contar Una anécdota El otro día Estaba Es correcto No, no Está cerrado No O sea No No estoy No estoy cerrado En el té para botella En el té para botella Estaba bien pedo Ustedes ¿Qué opinan El vodka de tamarindo? Debo decir que tengo Un pequeño gusto Hacer ese vodka de tamarindo Todo México tiene ese gusto Está muy chingón Y empeda chido Porque aparte No lo sientes cuando empeda Entonces es como ¡Oh! Es colectivo Como pueden darse cuenta Ya estuve un poco mejor De De salud Otra vez Se nota Que un poco dije Uy mira Vamos a Dejar Vamos a transformar Una vez A dieciséis A dieciséis ¡Oh la verga! ¡Churococo! Esta carta Si se ve bien chula Ojalá la tuviera Pero No me No me No te puedes quejar No me No me quejo exactamente Porque tienes Vamos a Mover un poco La rotación aquí Solamente para que vean Que tanto aguanta Este cabrón Que aguanta bien Recio Ah Y otra Otra de las cosas Muchachos Y Por ejemplo Las skills Las active skills De Gohan Go Vean nada más Eso Diecisiete Está bien Chingón Está bien Chingón ¡Aaah! ¡Aaah! Y el final ¡Desplat! ¡Finish! Es de Fighters Cien por ciento Y está chido Que tenga un Adicional garantizado La verdad Pero ¿Se perdió que me había Explotado? ¿Te imaginas así como En ciertas cartas? Así que Que fueran así de Así de Ok Ya explotó y demás Te quedas con uno de vida Y si te recuperas Esa carta ya no la puedes usar Se vuelve así nula Es como Fuck O no Si estaría feo Pero bueno Las active skills Estilo Los Super Saiyan 4 Estilo Gohan Goten Este Cell Por ejemplo también Yo les recomiendo Que No las usen Hasta el final Del evento ¿Por qué? Porque ahí es donde Van a querer sacar El mayor daño posible Menos turnos Porque pues Le van a hacer Un chingo de daño Entonces Al final del evento Hagan todas las active skills Que puedan Y es como Mátenlo 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 Y mátenlo Bueno Esa es mi No humilde recomendación ¿Lo es humilde? No Ah bueno Está bien Está bien Se vale Se vale Se vale No ser humilde Como Como mi piel Idiota Es que un amigo Me dice que soy De tes humilde ¿Ustedes qué opinan? Soy de tes humilde Déjenlo abajo En los comentarios Por favor Nos interesa saber Si creen que Alejandra es des humilde Ahora Deberíamos Mostrarles una foto Sin esta iluminación Sí Porque esta iluminación Lo ayuda mucho Mucho Digo yo me veo transparente Mucho Y entonces sale El meme Del negro Que no se ve Y sonríe Exacto No 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 Ustedes digan Ustedes creen Que Alejandra es de tes humilde O ustedes le dirían Güerito Pasando por el mercado Un like Sería una pigmentación Para esta Un like Bueno Aquí va a ser una rotación Que voy a pegar Como puerco Aquí va a ser una rotación Donde me van a pegar Como puerco Ay papantla Tus hijos Vuela No es que traigo A Goku Ajá La traigo a 16 Entonces todos los pasivos De Gohan Super Saiyan No están activos Güey Ah no bueno Entonces va a ser como de Se va a morir ¿Cuánto? Muchachos Les apuesto que se va a morir No tiene caminos Mi Gohan Así cero Miren Esquivar parte 6 millones Por eso todos queríamos Un Goku LR De la saga de San En esta segunda parte Claro Y se murió ¿Tú en qué stage vas? Estoy contra Goku Justamente también Ok Este Aquí 16 Le anda Partiendo una madre Como debió de haberlo hecho En la serie Que no lo hizo Porque pues Goku Andaba malito en el corazón Me encanta cuando llega 16 a la arena Es como de Güey Ya eres bueno Te voy a partir la mano Después del torno Casi casi Sabes como Estoy programado Para matar a Goku Me encanta así Vamos a pelear juntos Es un placer Y agarra y le quita la mano Sí, sí, sí Así de No te confundas Goku Estoy aquí para destruirte Es que innecesario comentario Todos estamos cool Sí, sí, sí Como Ay pinche intenso Güey Ay pero la verdad Yo Pese a The Truth Que es la cosa más Más criticada Mínimo En la comunidad De Dokkan Actualmente Yo sí pienso Que CLLR Es una excelente Carta Digo Entiendo que no Porque pues Tienen todas Las cartas En Rainbow ¿No? Este Pero La verdad A mí se me hace Una muy buena Carta Sí, no es lo mismo Es decir Ah, esta carta Está bien chafa Cuando todas Tus demás cartas Perfectas Sí, exacto Esta carta Está muy chingona Porque todas Las demás Tampoco están Como al 100 Exactamente Una de las cosas Que dice The Truth Por ejemplo Es que es muy mala Carta Que no saca daño Lo que se ve Es un buen líder Es una carta Que te está tanqueando Constantemente Es una carta Que si bien No saca El mejor daño Me morí Si bien no saca El mejor daño Posible El CLLR Que en vez de Hay no sé Números de ¿En qué vas? Ah, bueno Ya que me acabaste Ok Sí, sí, sí Este Números por ejemplo De Goku y Freezer O este O los nuevos Este Goku Patrons O Broly LR Lo que te da es Baja ataque y defensa Es un muy buen tanque Tiene buenos links Con varios cells Entra en varias categorías Te hace paro Para el clash Que es líder de 120 Entonces Yo no creo que se ama La carta, ¿no? Más bien es que es mamón El sujeto Sí, estoy de acuerdo Bastante de acuerdo Con eso Es como de Ay, güey Baja de dos rayitas Sí, sí, sí Entonces, pues bueno Aquí va todo lento Gohan Acá todo mamón Se tardó más la animación Ahora Oye, por cierto Ya le hiciste algo A tu A tu Gohan Super Saiyan 2 De strength Gohan No le echo extreme Sí, no lo tengo En caminos Nada La verdad No es una carta Que voy a usar mucho No O sea, está padre La verdad Pega marra, ¿no? Eso sí Pero siempre le tengo Un cariño Inmamable Al Gohan LR Sí, sin duda Bueno muchachos Les voy a mostrar rápidamente Como aquí Ya tengo a mi Broly En Rainbow Le puso puro Dodge Ovi Como siempre Ya sabes Miren nada más Qué bonito Se va a ver esto Y ahí está LR Rainbow Nice Qué bonito Chicheñol Chicheñol Miren, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está A ver Ahora sí voy a usar un item No me vaya a morir Como Frank Pero Así es bien Así es bien Pero bueno Ay, se me olvidó De usar la active skill Este Pero bueno Un poquito La jerga de este De este evento Es eso Es Unidades que aguanten Usar items Prudentemente En ciertos momentos Tampoco pasas El lanza con Con la vida ¿No? De de Ay, te voy a dejar Hasta que te mueras Casi casi ¿No? Porque luego pasa Que sí, sí te matan Y pues vale madres ¿No? Claro Entonces no es pesado No es estilo El evento de Goku Que está en Japón No es ni cerca De difícil Tampoco es Así que Gasputa Necesitas un super equipazo Pueden hacerlo Sin Los equipos De las misiones Y lo pueden sacar Sin pedos ¿No? Sí, también La verdad No es No es un evento pesado Entonces Llévense si quieren Su mejor equipo E intenten Hacer las quests Nada más lo tienen que hacer Una vez Y bueno Vamos a ver La Active Skill De Cell Oh, viene nada más La Active Skill De Cell De mama O sea Yo por mi parte Mientras tanto Estoy haciendo Friend Sons Ok Para sacar La 17 y 18 Poderle subir El super ataque Al nuevo LR Que me salió Y no gastar Elder Case Es correcto Ni Gran Case Que si tengo ¿Sí? Sí, pero 2020 21 veces Yo tengo ahorita 23 Elder Case De hecho Y Gran Case Yo tengo como 15 Gran Case físicos No sé por qué Gran Case físicos Yo también tengo un chingo De los otros Tengo uno o dos Si no estoy seguro Yo creo que me voy a aventar 5 Summons Si en 5 Summons No me sale Le voy a dejar Por la paz Le voy a decir A chingados Ok Se vale Sí se vale Ok De verdad Bueno Sí me puse bien intenso Cuando salieron los Gran Saiyaman 1 y 2 Es decir En un día Saqué así Lo saqué Lo saqué Lo saqué Y tiré Y tiré Y tiré Y tiré Y así Y ya hice muchísimas Summons Hasta que me salieron Pues 24 Si garantizaran algo En esas madres Yo sí haría los summons Pero la verdad Ni los toco Y bueno Perdón por la tardanza Por la animación lenta Que a veces Se ve más épica Y a veces Es como de A veces Por ejemplo Esta parte Que ves el diálogo O sea Se ve padre Pero aquí Ya es como de Como Sí Sigue Sigue Y quién sabe Por qué Igual mi celular Es mucho Puede ser Por alguna configuración Que tenga tu celular Muchachos Ustedes Sabrán Alguna configuración Que tenga los Huawei Para Para ese tipo De De cosas O sea Como de Que la La animación De algo De algún juego O algo así Se vuelva Diferente No te entendí No sé No sé Igual ellos Si me entendieron No Sí O sea Alguna configuración Dentro de Dentro de los ajustes Que sea No sé O sea Para mejorar Guardar energía Y entonces Eso hace que Los frames Sean más lentos Podría ser Podría ser No lo he checado Eso sí Es un hecho La verdad También le dura Mucho la batería Entonces puede ser Que Que sea por ahí Que sea por ahí Y Gohan Va contra su Peven amigo Sí Sí mismo El mismo El mismo El mismo niño Pero bueno No es Es tardado El evento Muchos Como pueden ver Llevamos 23 minutos Grabando Casi Sí es tardado O sea Del celular Pues De acá no Bueno Casi También Vete a la verga Te recuerdo Que ahí se graba Antes que acá Te puedes ir a la verga No sé No sé Bueno Pero entonces ya Literal Pones esto Pones eso Y ya Ya está machado El huevo Este Otra vez La actual skill De Cell Ahora va Del mío Y bueno Ya estamos a punto De matar A este niño Niño insolente Maldito insolente Y Vamos a usar un Icarus Por cualquier cosa Úsalo Úsalo No me vaya a petatear Como alguien ¿Como quién? ¿Como quién? No nadie ¿Qué malo? Y bueno Pues eso es el evento ¿No? Sí realmente No está tan complicado Yo ya lo había pasado Pero pues Le tocó un super ataque Al físico Del strength Y luego el otro No aguantó Así pasa Así pasa Pero no se desesperen Muchachos Sí se desesperen No le hagan caso Bueno está bien Desesperen A ver Pensé que tenía ventaja Yo dije No me va a morir Oh no va Contó Icarus Dije me va a morir A la verga Ah pero ya Ahorita Ahorita el Cell Mi Cell De hecho Espero que acabe con esto Espero cabrón Si no te voy a vender A la baba No es cierto Creo que Si mal no recuerdo Después de su active skill Creo que Cell hace más daño Creo No he checado el pasivo Sí Pero bueno Lo acabó Y Eso fue El evento En esta ocasión De La primera parte Esperemos que les haya gustado El contenido De esta ocasión No se les olvide Darle like Suscribirse Compartir Compartir Espérate pendejo Me falta una Ahí está Uno está haciendo aquí Cositas del Dokkan Y no lo dejan en paz Ay pues cositas Chicos Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Yo no sé que dijiste Todo eso Pero Este Esperemos les haya gustado Lo que Lo que les enseñó Alejandro Como siempre Como siempre En este canal Yo les enseño todo Todo pasado De efectividad Yo acabo los eventos Les digo Cómo hacerlo Debería ser Mi propio canal Vas a hacerlo A ver si sube algún video De un día Van a subir Cada mes Sin portada Pero van a ser calidad Entonces Ustedes dicen No es cierto También Tú eres el que Les dice Cómo hacerlo Yo les digo Cómo se diviertan Con el juego Mira Pero bueno muchachos Como siempre Agorren piedras Pendejo